Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Devoción matutina para adultos, en la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut, para el mundo. Feliz lunes para todos ustedes queridos amigos que me siguen diariamente a través del Facebook y del Twitter o a través de los ministerios radiales que diariamente están prestos para compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Gracias a todos por darse cita cada día para poder estudiar las verdades que nos trae la devoción matutina de adultos. El día de hoy estudiaremos el tema que lleva por título, Otra Oportunidad. El texto bíblico se encuentra en Hebreos 7.25 y dice Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El hortelano intercedía por la higuera. ¿Cuál era su ruego? Se trataba de un indulto. Señor, déjala aún este año. Su ruego no era, Señor, no permitas nunca que la corten, sino todavía no, Señor. El indulto es una bendición para los árboles estériles. Algunos todavía no se han arrepentido. Dios es misericordioso y les da más tiempo para que se arrepientan. Por eso dio un plazo de 120 años a los antediluvianos para que se arrepintieran e hicieran las paces con él. A Cristo, el gran intercesor, le debemos que los árboles estériles no hayan sido cortados de inmediato. Si no hubiera sido por su intervención cuando Adán pecó, el mundo entero habría sido cortado. Sin embargo, él dijo, Señor, déjalo. Como colaboradores de Cristo, se nos anima a orar para que Dios tenga misericordia de las higueras estériles. Señor, déjalos. Deja que su tiempo de gracia se alargue un poco más. Ten un poco de paciencia con ellos. Ten misericordia de ellos y espera. Así podremos interponernos y alejar la ira. Podemos orar para que los demás sean indultados, pero no perdonados. A ellos corresponde poner en acción su propia fe y su arrepentimiento. De otro modo, no puede haber perdón. El hortelano se comprometió a hacer todo lo posible para obtener un indulto. Hasta que cabe a su alrededor y la abandone. Las obras tienen que acompañar siempre a nuestras oraciones. Parecería que si el hortelano dijese, Señor, quizá no he hecho todo lo que era preciso por ese árbol. Deja que pase este año y haré más de lo que he hecho hasta ahora. Del mismo modo, en nuestras oraciones debemos pedir la gracia de Dios, acompañando la petición con la humilde promesa de cumplir con el deber. Pero añade el hortelano, si no es así, córtala. Aunque Dios es paciente, no siempre tolerará los árboles estériles. Su paciencia se acabará y con toda certeza, los árboles sin frutos serán cortados y arrojados al fuego. Aunque sea necesaria, talar los árboles no es tarea que a Dios plazca. ¿Por qué esta mañana tú y yo no le decimos a nuestro Dios, quiero ser un árbol fructífero que sirva de ejemplo para otros? Ese es tu deber, ese es mi deber. Trabajemos para que nosotros podamos ser un ejemplo para los demás, que nosotros podamos dar fruto y podamos acercar a los pies de Cristo a aquellas personas que todavía necesitan de Él. Que el Señor te bendiga en este día. Y mañana, no te olvides, tienes una cita conmigo para seguir estudiando la devoción matutina de adultos. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries en Connecticut. Síguenos todos los días. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!